¡Suscríbete! 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 de vegeta, no hay problema suelto para que no parezca tu tema, para que en la siguiente puedas hablar de eso y te pueda pintar yo solamente estoy moviendo mis procesos, tengo un procesador distinto para fincar tú no entras en el juego de mingas, aunque vives cerca de minka y ahí hay muchos billares, ellos no saben de esos lugares, no pintan pero esos son lugares tan recios, de los que se mueven de esos precios tú sabes de eso, yo no los sentencio son los que hay gritos que están y por eso te creo que si sea freestyle tu rima es tapiola, pero huele a pinta esto es freestyle y me confundí, no sabía si era David Jones o Bigas oye, cara de pulpo te lo digo en tu cara, yo no te insulto te improviso con virtud mi hermano, haz lo mismo pero sin mover las manos, si quieres te improviso oye cretino, si quieres te rapeo en modo pingüino oye cretino oye chef, estornudo tú no te mato primo pero vamos a ver como sufres dime lo que sea dime si tú te la subes tú estás perdido en el pito yo grafiteando nubes yo grafiteando nubes yo grafiteando nubes yo grafiteando nubes ponelo, ponelo, ponelo eso fue toda la ronda de semifinales jurado tiene su veredicto uno dos por dos, ocho salidas si hay más réplica dos por dos, ocho salidas escuché dos por dos, ocho salidas y no hay réplica aquí está con la mano arriba ¿dónde está la mano? una base más movida, ¿no? dos por dos dos por dos, esto es bien esta en tres, dos maldita sea bueno, bueno, buen beat ¿por qué? mitzazo 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 es el microchip de la unidad grande manía dos por dos ocho salidas dos por dos, ¿cuánto es? no sé por eso está jurado la chica con la mano arriba ¿dónde está la mano para arriba? con el pie para arriba y se lo damos en tres tres, dos, uno es una profesión que escuchen las plegarias ya que cuando voy a coma te hago carrera universitaria ajá si lo saben todos bomba, ese es tu empleo también en rap todas sueltas las del carreo suelto las del carreo aunque yo no lo creo tú se está lo que escribete más con rapeo ajá no, escribete más con rapeo eso es simple él sabe lo que es empleo él sabe lo que es empleo pero ¿qué te digo? yo calladito porque en jurados yo no tengo amigos yo tampoco tengo amigos tengo conocidos tú sí tienes a todos y todos somos testigos todos somos testigos ¿qué pasó? que despachan ninguno es mi amigo él a la justa me prestó su macha su macha poco más y por su voto el voto le agachas el voto le agacha hablando de morbo ¿por qué no una pinga te despachan? porque no prefiero hablar morbosidad solamente para el que entienda la baja creatividad la baja creatividad oye, si es cierto si saco mi acrit creatividad me pierdo te pierdes por eso es que la cagaste para ese soneto y ahora solo te trabaste solo te trabaste me trabe bien pero tú te trabaste cinco y lo dijiste recién yo no lo digo recién porque vivo en el palmal no sabía que existe trabarse mal trabarse mal trabarse bien no me provoco loco pero igual a ti yo no te gané por poco por poco hermano me ganas por un pucho yo tampoco hablo loco aunque hago mucho aunque hago mucho yo salpico y lucho mira el taque se confía mucho no me confío es mi virtud estoy haciendo lo que hiciste con exactitud bien estoy confío estoy confrido jurado lamentablemente en este momento ya no hay réplica el que pasa aquí pasa la final jurado en cinco cuatro tres ocho uno y pasa el caper un gran KSL que no sabe contarnos el tres que amamos un gran KSL